Aquí venimos todos juntitos pa' felicitarte, ¿verdad muchachos? ¡Vos arranquen sobre qué esperas! ¡Felicidades! A ver un abracito, un abracito, ahora la primita ¡Felicidades! 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 En este día, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha, toda la vida Venimos todos hasta ti, para entregarte esta canción Para desearte lo mejor, y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón, en un cantar ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha, toda la vida ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira compa, que bonito le haces del acordeón! ¡Ja, ja! A ver, pásenme un cafecito ¡Ja, ja, ja! ¡Sabroso, pero quema! Venimos todos hasta ti, todos queremos expresar Lo que sentimos hasta ti, y es cariño de verdad Por ser tu día hoy de brindar, con estas copas de licor Que simbolizan esta vez, mi admiración ¡Felicidades! 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 En este día ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha, toda la vida ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, doña Cirila Doña Cirila, que me preparó de cenar ¡Ah, caray! Que sabroso pollito, me gusta la pechuga Que hoy sea tu día de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más que nunca el sol Y estés alegre de vivir Que para siempre seas así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar Este cantar ¡Felicidades! 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 En este día ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que tengas dicha, toda la vida